¡Como ya por Dios! Ayer más tiene una confesión que hace en este momento que no estamos jugando pellejo que vamos a salir por los tenis por delante Este... Yo sí... Nada más quiero decir que... Yo me lavo los dientes con el cepillo de la señora Robespierre ¡Como por Dios! Pero no le... no importa porque no le tengo asco ¡Basta! ¡Basta ya! He terminado, estaba toda la discusión He terminado de... A ver, cuán atención A ver, aquí está Nos hemos quedado en... La mujer juega... Las mujeres Las mujeres, en vez de jugar un papel han jugado un trapo en la historia de la humanidad La torcha de la verdad ha disipado todas las nubes de la necedad y la usurpación Mujeres, los hombres esclavos han redoblado sus fuerzas y han necesitado apelar a las nuestras para romper sus cadenas Pero una vez en libertad han sido injustos con sus compañeras Mujeres, oh mujeres, ¿cuándo dejaréis de estar ciegas? ¿Qué ventajas habéis obtenido de la revolución? Libertad, igualdad, fraternidad y sororidad para todas Como que falta un diamante, ¿no? Sí Bueno, 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 así como... Dios ha muerto Y chique a su padre Donald Trump ¡Uy! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es la que no! ¡Eso es la que no! ¡Eso es la que no! ¡Como que Dios ha muerto! ¡Uy! ¡No será medio gente, pero tampoco es pa' tanto! ¡Voy a ver a dónde es el velorio! ¡Qué barbar...